Hola de nuevo a toda la nación Metapod, ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos y ahora les traemos un nuevo video. Aunque no solamente soy yo, el día de hoy me acompaña otro miembro de los inicios de Metapod para presidente, que hace su regreso ahora a través del canal. Permítanme presentarles a nuestro amigo glucoso Axon. Muy buenos días, tardes o noches. Se siente muy bien regresar, ya después de un largo retiro. Aunque realmente nunca me fui del chat de administradores. ¿No es así, fantasma? Por supuesto, además vaya regreso, hasta nos hiciste la intro. Pero bueno, en lugar de enfocarnos en los días pasados, vayamos al presente. El día de hoy hablaremos de la lost media, o material perdido. Esto es un concepto ya conocido en internet, que trata sobre proyectos ya sea de televisión, cine, videojuegos o cualquier otra cosa que nunca terminó de ver la luz. Ok, sí lo hizo, pero terminó por perderse con el paso del tiempo. El trabajo de aquellos que se enfocan en la lost media es recopilar la existencia de estos proyectos y darlos a conocer al mundo. Ya en el caso de Pokémon, durante ya sus 20 años de vida, es normal ver unas cuantas ideas que no terminaron por usarse, o fueron descartadas al poco tiempo de darse a conocer. Aquí hablaremos de un par de ellas. Somos Halloween y Axon, comenzamos. En el mundo del cine, ya sea de la animación como de acción real, es muy común ver casos donde la obra final difiere mucho de su guión inicial, al grado que no tiene nada que ver con este último. Las películas de Pokémon no están exentas de estos casos. Más concretamente hablando de la tercera película, Pokémon, el hechizo de los Unown. Esta obviamente tiene como Pokémon principal a los Unown y al perro legendario, Entei. Ya la mayoría conoce la emotiva historia de esta película. Entei rapta a la mamá de Ash para forzarla a ser la madre de una niña con problemas de abandono. Pero en un inicio el concepto inicial era muy diferente. El guión original fue escrito por anime de las tres primeras temporadas. Y también escribió el guión de las primeras dos películas. En su blog personal, Takeshi contó la idea original de la película, el cual daría un origen al mundo Pokémon. Aquí explicaba que el mundo de Pokémon en la antigüedad era tan normal como nuestro mundo. Los Pokémon no existían y en su lugar tenía animales comunes de toda la vida. Perros, gatos, peces, entre otros. Todos en sus tonos de color normales y sin tirar rayos láser por los cachetes. Este concepto del mundo normal se abordaría con el descubrimiento de un fósil. Pero a diferencia de nuestro querido Lord Helix y el Domo, o de Aerodáctil incluso, el fósil se trataba de nada más y nada menos que un T-Rex de la vida real. Y no, no estamos hablando de un Tyrantrum, sino un dinosaurio de los clásicos, con todos sus poderes característicos. Ya sea morder o carecer de plumas sin importar lo que la ciencia diga actualmente. Como es lo más lógico en las películas, este fósil es revivido, haciendo que el dinosaurio cause un caos por todo el área limítrofe. Así que es deber de nuestros protagonistas, junto al equipo Rocket, dar fin al reinado de este dinosaurio y nador. En resumen, es la historia de unión de buenos y malos contra una amenaza en común. Pero bueno, ¿qué más se puede decir de esta historia? No mucho más la verdad, más que en su producción. En su momento de escritura, Pokémon Gold and Silver aún estaban atrasados, y al parecer no tenían nuevos Pokémon que anunciar, más los que se mostraron en la película anterior a esta. Ahora bien, a Takeshi le tomó algunos meses terminar esta trama tan singular, siendo su principal inspiración, series de dinosaurios, tales como el anime y manga, Shonen Kenia. Además que menciona en su blog que quería dar una idea única, como las primeras dos películas, que tenían los temas de la existencia de uno y la coexistencia. La idea en esteión era el porqué de la existencia, siendo que pasó a los animales de antes y porqué existen Pokémon ahora. Pero esta fue descartada por los productores, donde ellos dicen lo siguiente. Una historia donde un montón de minerales gana conciencia y cobra vida no será un éxito. Pero claro, luego tuvimos este plot en Heroes Pokémon, con los fósiles malvados de Kabutopsia y Aerodactyl. También en la película de Hirashi tenemos un grado de un fósil malvado que cobra vida y causa caos. Sin mencionar que también existe Dayansi, el Pokémon mineral con sentimientos. Así que igual, tal vez los minerales con emociones sí pueden llegar a gustar a la gente. Días después, la compañía mandó los diseños de los Pokémon que querían promocionar para que la película funcionara, siendo los ya conocidos Entei y los Unown. Takeshi, a pesar de que gastó medio año tratando de vender la idea original, terminó reescribiéndola para hacer la película que conocemos ahora. Pero bueno, ¿qué pasó con el guión de esta idea original? ¿Acaso está perdido o está guardado en algún lado? Lamentablemente, Takeshi Shudo falleció en 2010, y no logró mencionar nada más al respecto. Sin embargo, se menciona que el guión logró ser descubierto y dado a subastar por mil millones de yenes, que vendría siendo como más de nueve millones de dólares. Aún así, el nuevo dueño del guión, que no se sabe mucho de él más que se le conoce por el nombre Sue, no ha dado a conocer detalles más a fondo del escrito. Y es poco probable que conozcamos más de la persona, ya que su paradero o el saber si aún cuenta con el escrito es desconocido. ¿Será que algún día sabremos más de esta película? Solo el tiempo nos dirá. Y bien, es curioso cómo se ha intentado abordar el origen de los Pokémon tomando al mundo normal como sus inicios. Desde ya la clásica presencia de animales normales en los primeros episodios del anime, o que las primeras ideas para este origen fueron a través de un virus que infectaba a los animales transformándolos en Pokémon. Pero eso ya será historia para otro día. Ahora, vamos contigo, Halloween. Y otro tema que abordamos aquí es la existencia con pruebas más sólidas de una obra de teatro tipo Lay Action de Pokémon. El teatro dirigido a niños siempre ha sido un recurso para sacar unos cuantos billetes a los padres sin relativamente mucho esfuerzo. Esto se puede ver en supuestas obras organizadas por grupos independientes que lanzó un espectáculo, el cual está de más decir, no es oficial. Estas obras se dirigen más que nada a lo que se encuentre de moda entre los niños, como Fainas & Freddy's, Bendy, hasta Fortnite han sufrido de estos homenajes a lo mediocre. Pero en el caso de la de Pokémon hablamos de un producto oficial de la marca, inclusive fue televisado en varios países incluyendo México. Yo mismo tengo bajos recuerdos de ver esto en la televisión, esa obra por el lejano 2001. Ay, ya estamos viejos. A la obra como tal se le conoce como Pokémon Live y fue producida por Radio City Entertainment, 4Kids y Nintendo cuando la primera Pokémonía aún estaba en su punto más alto. Como dice su nombre, tanto los personajes como algunos Pokémon fueron interpretados por personas reales y en casos especiales por robots animatrónicos manejados a control remoto. Su duración era aproximadamente 90 minutos y nos traía a los protagonistas de la primera temporada, Ash, Misty y Brook, los cuales fueron invitados por un misterioso líder de gimnasio el cual prometía la medalla diamante para los que lo derrotaran. Todo esto siendo en realidad un plan del líder del equipo Rocket Giovanni, el cual ha creado un nuevo y poderoso Pokémon llamado Mecha Mewtwo 2, con el cual planeaba dominar el mundo. Mientras que en Estados Unidos nunca fue vista fuera de teatro, se sabe que existe una grabación profesional de la obra hecha en Chicago que nunca vio la luz. Por otro lado en México sí que fue televisada el 17 de agosto del 2001 a través de la señal de Canal 9. La versión mexicana en la obra incluso contó con los actores de voz originales y tenía un giro muy interesante en su trama. Esto gira en la trama nos cuenta que la mamá de Ash, Delia Ketchum, fue un miembro del equipo Rocket de su juventud y que incluso tuvo una relación con Giovanni. Se especula desde aquí que Giovanni podría ser el padre de Ash, ya saben, en lugar de Mr. Mime. Después del show en México, el tour terminaría llegando a Portugal, ahora conocido como Pokémon no vivo, juejuejue, sopa tu gruki. El show como tal estaría presentándose del 21 al 27 de marzo del 2002, las cuales la única prueba que queda es uno de sus escasos 6 minutos de metraje donde se muestra la canción You and Me. Los últimos indicios de la obra se dieron en Dubai durante el 2016, el cual aprovechando la creciente popularidad de Pokémon GO decidieron relanzar la obra en este país, solo que con un poco menos de presupuesto al lanzamiento inicial. Y sobre su estatus como las medias se sabe que hay varios metrajes pequeños de la obra arredondando por ahí, así como un video de un poco más de una obra que muestra el show siendo este material más confiable, pero al haber tan pocas pruebas en los demás países, esta obra se sigue clasificando como parcialmente encontrada. Aún hay gente que como yo recuerda vagamente esa obra, y lo disparata que sigue siendo, pues de hecho es uno de los productos audiovisuales más raros que nos ha dado Nintendo, después claro de los celdas CDI. Y en fin, esto fue todo por hoy, ¿qué les pareció esta sección? ¿Alguien más recuerda esa obra de teatro en la tele? Déjenos sus comentarios aquí abajo, pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita porque un suscriptor más es un voto para que Metapod sea presidente. También recuerden que tenemos nuestra página de Facebook y nuestro grupo Nación Metapod, que de momento se llama Nación del Fuego, pero eso es otra historia. Por último, si quieren ver más contenido de Lost Media, Misterio o Entretenimiento pueden visitar el canal de Axon que dejaremos también en la descripción. Realmente agradezco mucho la oportunidad, y espero también que les haya gustado mi sección. Asimismo, estoy abierto a contribuir soltando contenido para Metapod, y no olviden también, al final en las sugerencias pueden ver alguno de mis videos. Igualmente, dejo mis redes abajo por si quieren contactarme y hablar de algún tema que quieran, ya sea referente a Pokémon o del contenido que subo a mi canal. Nosotros fuimos Halloween y Axon, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.